La policía tiene una división, Proyecto Vigía, en la cual el Instituto de Cultura firmó un convenio con la policía del Chaco, en la cual la policía se compromete a poner sensores de movimiento y sensores de apertura de puertas y ventanas. Fue ahora, se está haciendo este trabajo en el Centro Cultural de la Cádiz Apeña, Lexine Español, comenzó en el día de ayer y se van a finalizar los trabajos el día jueves. Esta clase de sensores tiene conexión directa por conducto telefónico al Proyecto Vigía de Resistencia. Cualquier persona que ingresa a ese establecimiento se avisa directamente a la policía, la policía interviene en minutos. Este proyecto también está puesto para todos los establecimientos públicos, educativos, registros civiles, hospitales, por lo cual insto a los directivos de las escuelas acá de Sáenz Peña, que traten de hablar con su supervisor para que puedan realizar este convenio para también poder instalar esta seguridad en las escuelas. ¿Tiene vital importancia porque por ahí hay instituciones educativas en horas de la noche, por ejemplo, donde no hay absolutamente nadie y ya se han registrado varios hechos delictivos? Sí, en épocas de vacaciones tenemos dos escuelas que siempre están siendo víctimas de delitos. Sería buenísimo que puedan tener esta clase de seguro para que la policía pueda monitorear desde Resistencia cualquier ingreso de personas extrañas al establecimiento.